Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Este video va dedicado a todos aquellos que se portan mal, aunque también esto sirve para que el navegador funcione mejor, ya que el historial va guardando muchas cosas todos los días y hay veces que queda guardado meses o años. Pero bueno, aprendamos entonces a cómo eliminar o borrar o quitar el historial por completo y para siempre, sin dejar ningún tipo de rastro. Primero veamos cómo hacerlo, como la mayoría supongo que ya lo sabe, pero lo que no saben es que todavía queda historial digamos guardado, no se borra por completo. Así que en este video les voy a enseñar a cómo eliminar todo. Bueno, hacemos clic en los tres puntitos. Perdonen, tengo la voz medio sucia. Bueno, entramos en el historial. Aquí está. O presionamos la combinación de teclas CTRL más H. Ah, olvidé decirles que también vamos a eliminar el historial de búsqueda. Esto. Quiero borrar ese historial para no estar haciéndolo uno por uno. Se puede borrar todo de una sola vez. Ok. Aquí estábamos en el historial. Si queremos, podemos ir marcando una por una. No sé quién querrá hacerlo así. Le damos clic en eliminar. Clic en quitar. Pero si queremos borrar todo, damos clic en borrar datos de navegación. Aquí. Se nos abrirá otra pestaña. Primero tenemos la opción básico. Y luego la configuración avanzada. Aquí pueden ver tiempo. Si hacemos clic, podemos elegir la última hora, las últimas 24 horas, últimas 4 semanas o desde siempre. Yo la voy a dejar ahí nomás, en desde siempre. Esto lo dejamos así marcado. Y pulsamos en borrar datos. En este caso, no demoro nada, porque suelo eliminar mi historial de vez en cuando. Pero si ustedes tienen muchas cosas que eliminar, si nunca han vaciado su historial de Google, les va a tardar unos cuantos minutos, supongo. Ok. Una vez hecho esto, cerramos. Volvemos a entrar en borrar datos de navegación. Ahora nos vamos a la configuración avanzada. Aquí presten atención, por favor. Esta casilla no la marquen. Contraseñas y otros datos de inicio de sesión. Esto no sé qué es, por las dudas yo no la marco. Ustedes tampoco lo hagan. Aquí, desde siempre, clic en borrar datos. Ahora vamos a cerrar. Cerramos aquí. Aquí también. Volvemos al historial. Clic en los tres puntitos. Historial. O control más H. Como pueden ver, está vacío. No se vayan. Porque esto es un poco mentiroso, digamos. Miren. Es posible que tu cuenta de Google tenga otros tipos de historial de navegación en la página myactivity.google.com. Entonces vamos a entrar ahí. Hacemos clic. Ah, si no les aparece esta opción, por las dudas les digo, hay otra forma de acceder. A ver, cerremos esto. Otra forma de acceder es entrando en nuestra cuenta. Hacemos clic en el logo. Clic en administra tu cuenta de Google. Aquí, en la izquierda, pulsamos en datos y personalización. Bajamos un poco hasta llegar a actividad y cronología. Entramos en mi actividad. Nos va a llevar a la misma página que estábamos antes. Miren. ¿Qué pasa si alguien que no queremos que vea lo que hacemos entra a esta página? A nuestra actividad de Google, de nuestra cuenta de Google. Va a poder ver todo esto. Miren. Facebook, YouTube y eso que ya hemos eliminado el historial. Igual aparecen estos datos de navegación. Podemos eliminarlo. Si hacemos clic aquí, se va a eliminar todo lo de hoy. O podemos eliminar por actividad. Hacemos clic aquí. Elegimos el tiempo. Yo lo voy a hacer desde siempre. Como pueden ver aquí, está marcada la casilla seleccionar todo. Hacemos clic y la desmarcamos. Y podemos elegir las que nosotros queramos. ¿Ok? En este caso, yo solo voy a eliminar la búsqueda. Ustedes eliminen lo que quieran. ¿Ok? Una vez hecho esto, hacemos clic en siguiente. Clic en eliminar. Se ha completado la eliminación. Clic en entendido. Ahora, en mi caso, voy a volver a la página principal de Google, a la página de inicio. Hago clic en el buscador, en la barra de buscar, no sé cómo se llama. Y ya no aparece nada. Nada de nada. Y así no dejamos rastro de nada. De absolutamente nada. No olviden suscribirse. Chau. Chau. Gracias por ver el video.